Y llego a Ecuador, al hotel, y vamos a la recepción a pedir las llaves de la habitación. Messi. Hay un error. Vamos, Chaquito, vamos. Y me agarra, y iba con Messi a todos lados. Entonces golpean la puerta y Nico Tamendi. Hola, Leo, ¿está el Chaco? Nico Tamendi. Yo no lo conocía. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien. ¿La familia? Bien. ¿Allá cómo te va en el fútbol mexicano? Bien. ¿Vos? Él estaba en Belé. Sí, bien. ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso? Esa era la conversación de Nico Tamendi. Los dos y Messi en la computadora. Nico, bueno, me voy a animar. ¿Me sacás una foto con Messi? Nico a Leo, y yo le tomo la foto. Y ya que estamos, a mí también. Gracias. Dén. Gracias.